¡Eh! ¡Qué bonito eso, eh! A ver si se atardece. Venga, sí. Ahí avanza nada. Por la banda derecha. Se desconta. Pasa la línea de fondo. Ha cruzado todo la línea. Está quedando. Está manejando la pelota. Por la que a la izquierda. Ahí aparece fábrica. Va a aparecer fábrica que se desconta. Por la izquierda le toca por dentro. Retire para... Que aparece acá. Pero no es que me toca un corto. Viene ese fábrica. La toma interna de la que no es fuera de la jovenilso. ¡Oh, oh, oh, oh!